¡Suscríbete al canal! Él es director del Centro de Formación y Producción de Artes Visuales La Rocera. Seguramente muy conocida por usted. Bienvenido. Gracias por invitarme al programa, invitarnos a todos los que conformamos el equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura. Y que este es un proyecto prioritario porque se creó con el objetivo de formar. La palabra clave es formación y tanto es así que lo lleven el nombre. Centro de Formación y Producción de Artes Visuales La Rocera. En donde si uno se acerca a pedir información va a poder encontrar un sinfín. Es increíble las actividades que se realizan en La Rocera. Talleres, cursos, diplomados. Uno tras otro son constantes, son frecuentes. Y además quienes los imparten es gente completamente capacitada. Que eso también es un punto importante porque además pertenecen a una asociación o no sé cómo denominarlo. Pero bueno, ya hablaremos de esto en el día. Y sobre todo, Mariel, en unas instalaciones totalmente cómodas, renovadas, a disposición de los amantes de las artes visuales. Así es, así es. Bueno, para ir entrando en materia, este año nuestra prioridad va a ser concluir con la remodelación, o sea, la cuarta etapa de la remodelación y reconstrucción de La Rocera. También tenemos programado para a partir del mes de marzo, abril, mayo, la parte material, ¿no? Todo el equipamiento, toda la parte material que va a conformar cada uno y le va a dar más solidez a la formación, a cada uno de los talleres de La Rocera. Por ejemplo, ¿qué equipo es el que más o menos, a grandes rasgos, porque tienen equipo, digo, para el taller de grabado, por ejemplo, hay una máquina, ¿no? Es evidente que este camino es de mejora, de mejora continua. ¿Qué más o menos qué equipo o qué adecuaciones se le van a hacer a las instalaciones? Bueno, como ya conocen, se hizo primero la adecuación estructural del edificio. Primero, prioritario va a ser terminar de adecuar el aula de nuevas tecnologías, adecuar el aula de presentaciones multimedia, ¿por qué? Porque llevan equipos nuevos, llevan computadoras, proyectores, equipos de sonido, y con unas características muy particulares específicamente para esas áreas. O sea, el mobiliario para cada uno de los talleres, que sea cómodo, funcional, agradable. ¿Qué va a traer como consecuencia de esto? Hacer de La Rocera un espacio más agradable, un espacio donde la gente, a pesar de los inconvenientes que tenemos en la actualidad, la gente quiere estar ahí. Entonces, esperemos que con estas mejoras continuas que se están programando y que vamos a llevar a cabo, ya la gente no es que solamente quiera estar ahí, sino que quiera vivir también en La Rocera. Entonces, esperamos que sean cambios grandes, cambios importantes, por el bien de todos. Sobre todo de los alumnos, que toman cada uno de los talleres. ¿De qué talleres estamos hablando? Bueno, en la actualidad tenemos seis talleres. Tenemos el taller de pintura, el taller de grabado, el taller de dibujo, el taller de cerámica, el taller de escultura, el taller de fotografía y el taller continuo de cine. El taller experimental que iniciamos este año, el año pasado, perdón, en el mes de febrero, y que debemos concluir en marzo de este año el primer taller de cine documental. ¿Con el maestro Tindir Damal? Tindir Damal, exactamente. Entonces, bueno, este año esperemos hacer una premiere para la presentación de los ocho trabajos que se están realizando, los ocho documentales, a la cual están invitados, igual que todos los televidentes. Y además de talleres, todos estos talleres también ofrecen diplomados, por ejemplo. Tenemos la parte de la formación continua, que es la parte de los talleres. Esta parte la consolidamos con los diplomados y con talleres de formación ya más puntual. Este año tenemos, te voy a decir con exactitud, tenemos el diplomado de gestión cultural, que este va a ser presencial en línea, en coordinación con el Senat. Tenemos el diplomado de herramientas teóricas, pedagógicas y estrategias didácticas para la enseñanza de las artes visuales. Esto para el segundo semestre del año, tenemos la exposición de resultados del segundo diplomado de grabado en el mes de marzo. Este año tenemos programado el seminario de arte urbano en el mes de julio. Tentativamente este año también vamos a hacer algo que es ya necesario para los creadores campechanos. Vamos a hacer el primer programa de formación de fotografía contemporánea, cosa que va a ser completamente novedosa, interesante y que consideramos que va a contribuir a que las artes visuales en Campeche puedan dar ciertos cualitativos y cuantitativos, tanto en su formación, en su presentación, conceptualización y ponernos ya, empezarnos a poner a tono de lo tradicional a lo contemporáneo, cosa que ha sido muy poco abordada en Campeche y que creemos que esto va a dar el traste a que la calidad de los trabajos en Campeche aumente otra vez más. Precisamente esa pregunta que, bueno, ya acaba de contestar parte de ella, quería comentarlo porque menciona, ya existe un taller de fotografía en La Rosera, pero ahora menciona que sumarle un taller de fotografía contemporánea, de lo tradicional a lo contemporáneo. Es preciso que los alumnos conozcan estas dos partes para un conocimiento integral de la fotografía. Sí, yo considero que sí. ¿Por qué razón? Bueno, la parte de la formación inicial es lo que le va a dar a los alumnos y eso es una base sólida, conocimientos tanto prácticos como teóricos. Entonces, al ya integrarle esta parte contemporánea, ¿qué va a hacer? Los va a contextualizar en el entorno actual, con bases sólidas y conocimientos teóricos prácticos sólidos. Entonces, ¿qué pasa? Esto los va a fortalecer, les va a dar una visión nueva, como lo dice la propia palabra, contemporánea. Y en eso vamos a estar trabajando este año en casi todas las áreas de La Rosera, en la formación contemporánea, para que podamos ya integrarnos a una corriente nacional de arte. Precisamente, hablando de integrarse, ¿no? También hay una coordinación interinstitucional, como en el caso de la maestría que se está realizando, el estudio de posgrado, ¿no? Que se está realizando también en sus instalaciones en coordinación con la ESAI. Y ese proyecto, como los demás, ¿qué otros proyectos hay ya para finalizar en este 2015? Para el 2015, bueno, tenemos como una actividad primordial, vamos a realizar la primera jornada de artes visuales en La Rosera. Esto es para cerrar el año. Se invitarán a miembros del sistema, a talleristas, exposiciones. Entonces, consideramos que esta jornada, ya sintetizando y cerrando el año, van a ser significativas para lo que viene en las artes visuales en Campeche. Bueno, ya para despedir la entrevista, nada más, por ejemplo, si yo quiero saber más información, ¿dónde tengo que dirigirme? ¿Algún teléfono, redes sociales, para todos los que nos escuchan y nos ven? Bueno, para mayor información, pueden dirigirse al Centro de Formación y Producción de Artes Visuales de La Rosera, cita en calle 14, entre 36A y 36B, en la colonia Prado. Ahí está la sede principal, ahí está la escuela. Nos pueden hablar a los teléfonos 81-122-89 y nos pueden encontrar en las redes sociales en culturacampeche.com. Perfecto, pues ahí lo tienen, ¿no? Pues muchas gracias por esta entrevista, por darnos un poco de su tiempo para conocer los proyectos que en materia de artes visuales se están realizando en coordinación con la Secretaría de Cultura en el Centro de Formación y Producción en Artes Visuales de La Rosera. Gracias, bienvenido. Y recuerden que estamos regalando, obsequiando libros, cinco ejemplares a las primeras personas que nos escriban a las redes sociales con el hashtag Quiero un libro para los amantes de la literatura. Vamos a una breve pausa y al regreso tenemos una entrevista más. Quédese con nosotros porque cerramos con broche de oro. Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros, seguimos en Yo Soy Campeche y ahora en esta parte final del informativo cultural nos encontramos y tenemos la presencia aquí en el set, en canal 4D, la maestra Juana Rodríguez Delgado, quien es subsecretaria cultural y artística. Bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches, maestra. Siempre es un placer tenerla aquí con nosotros y es un placer también acudir a algún evento cultural y ver que ahí está usted al pie del cañón apoyando la cultura de nuestro estado. Bienvenida. Y precisamente en este sentido, ¿cuáles son las prioridades para este 2015 en materia de cultural? Bueno, mira, las prioridades son cerrar bien los proyectos que hemos venido desarrollando a lo largo de estos años en esta administración, concretar los programas que hemos ido definiendo en los diferentes ejes que maneja la secretaría, que son formación, infraestructura, cultura infantil y fomento a la lectura. Son los ejes principales que nos mueven, los programas que se planean para dar seguimiento a lo que se ha venido haciendo a lo largo de este tiempo y bueno, en este año que nos queda, ya no es un año, ya son prácticamente ocho meses, pues tenemos que concretar y cerrar bien, tú sabes que lo que queda colgado de alfileres pues no funciona, entonces nosotros estamos trabajando para que en estos cuatro ejes los programas y proyectos que hemos planteado puedan quedar definidos, porque sabemos que todos son en beneficio de la comunidad, nosotros manejamos diversos públicos en los diferentes aspectos que maneja la secretaría, que es formación, capacitación, actualización y animación y en ese sentido también tenemos que ir cerrando filas, lo que nosotros hacemos está dirigido también a diversos públicos, unos que son los jóvenes, los niños a través de los talleres, pero la otra es la ciudadanía en general, es el público en general a los cuales también van dedicados nuestros programas de animación. Entonces, bueno, tenemos todos estos ejes abiertos, tenemos todos estos proyectos y tenemos que irlos cerrando, tenemos que ir concretando y tenemos que ir afinando también, tenemos que ir revisando qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué nos falta, dar un seguimiento puntual. Las áreas, como tú viste ahorita, las tres que pasaron son prácticamente de formación, estamos trabajando en ello, estamos trabajando muy fuerte en los programas y proyectos, hemos también apoyado nuestros programas y nuestros proyectos con el CONACULTA, con el INBA, con la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos permitan también saber si lo que estamos haciendo en cuestión académica, en la cuestión teórica, pues tiene un sustento y le puede servir a esos niños y a esos jóvenes que acuden y que tienen la confianza de ir a las actividades y a los proyectos que tiene la Secretaría de Cultura a tener una formación integral, que es lo que en toda sociedad debemos de pugnar, ¿verdad? Tener una formación integral para ser mejores individuos y mejores ciudadanos. En el eje de infraestructura, ¿qué está pasando en estos momentos? Mire, en estos momentos en el eje de infraestructura, tanto en la ciudad como en los municipios, estamos concluyendo casas de cultura, estamos concluyendo bibliotecas y bueno, ustedes ya escucharon, estamos concluyendo la chácara, se está dando ahorita mantenimiento integral, profundo, se están mejorando los salones, en el claustro se está terminando de equipar y la arrocera está terminando, tanto de equipar como en la infraestructura en su edificio. Y hablando precisamente de los ejes, recordemos que en el diciembre pasado, 2014, fue el decimoquinto aniversario del patrimonio cultural. En cuestión de patrimonio, ¿qué estamos haciendo y hacia dónde vamos? Bueno, en cuestión de patrimonio también estamos trabajando tanto en la parte de infraestructura como en la parte conceptual y estamos trabajando con los municipios, estamos trabajando en las fiestas patronales, estamos trabajando en las actividades artísticas que tienen ya una fuerza en el Estado, como es artes visuales, como es teatro que se está fortaleciendo, como son las fiestas de Día de Muertos, las fiestas tradicionales que tiene cada uno de los municipios. La vaquería en los municipios, por ejemplo. El palmar, la vaquería, o sea, son actividades muy, muy tradicionales, son actividades identitarias, son actividades que tenemos que fortalecer, que tenemos que preservar y de las cuales pues hay mucho trabajo también por hacer. Y también inculcar en las nuevas generaciones esta inquietud, no solamente que sepan que existen todas estas tradiciones y todos estos festivales en nuestro Estado, sino también que fomentarles e inculcarles esa semillita de transmitirlo, ¿no? O sea, también preservarlo y también conforme vayan creciendo. Cuidarlo. Cuidarlo, exactamente, porque es muy importante desde pequeños. Claro, en ese sentido tenemos un programa que se llama Fortalecimiento de la Campechanidad y en el que va toda esta actividad de fortalecer, preservar. Nosotros tenemos las tradiciones vivas, la vaquería se hace en los municipios, la que se hace en la ciudad es una muestra, porque las vaquerías son municipales, las vaquerías se hacen todavía en el mes que se deben hacer en Tenabo, en Es el Chacán, en fin. Esa es una tradición viva. Ahí, bueno, es por herencia, es por generación. Se trae a la ciudad para que la gente sepa cuál es la tradición de la vaquería, sepa de qué se trata y también nos podamos sentir orgullosos de lo que pasa en nuestros municipios. Y que cada año tiene una respuesta positiva por parte de la ciudadanía campechana. La vaquería, bueno, es una convocatoria tremenda la que se tiene cada año. Claro, porque las personas de la ciudad tienen la oportunidad de ver lo que se está haciendo en los municipios, porque como ustedes saben, en la vaquería viene gente de todos los municipios. Y también ya la limpieza de huesos en Pumuch, precisamente ya está en el ojo mundial, es una tradición ya que llama la atención internacional, por supuesto. Así es, y bueno, también en esta ocasión en la calle 59 tuvimos una réplica de un panteón donde se hace ese trabajo y esto es parte del fortalecimiento de nuestras tradiciones. Entonces, maestra Juanita, ¿podemos decir que en materia cultural vamos por buen rumbo? Pues eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? La última palabra la tiene la ciudadanía, la tiene el público, la tienen los alumnos, la tienen los profesores. Nosotros estamos trabajando en la capacitación, estamos tratando de enriquecernos, nos capacitamos nosotros también, tenemos cursos diplomados, nuestros maestros también, nuestros coordinadores de área también tienen capacitación, asisten a congresos, asistimos a convenciones para saber lo que pasa fuera de nuestra entidad y eso enriquece también. Entonces, tú oyes otras teorías, oyes otras formas de ver las actividades artísticas y eso nos va retroalimentando y bueno, la última palabra, como te digo, la tiene la ciudadanía. Otro eje importante y que me parece relevante mencionar es el fomento a la lectura. ¿Qué está sucediendo en este aspecto, en la lectura, que es tan importante también? Bueno, nosotros seguimos trabajando con las bibliotecas, seguimos trabajando con las salas de lectura y con otros proyectos del programa de fomento al hábito de la lectura, que se hace en coordinación con el Conaculta, está, como ustedes saben, está la Pampanera, están los paradores de libros que tienen todos los municipios y aquí están en la Fidel, que tratamos de que estos funcionen. Desafortunadamente, la lectura no es todavía un hábito, es una actividad que estamos tratando de fomentar, sin embargo, todavía cuesta mucho trabajo que la gente vaya al parque y se siente a leer. Para muchas personas, cuando ven a una persona leyendo, pues muchas veces dicen, es que no tiene nada que hacer, está haciendo algo muy importante y muy provechoso y bueno, nosotros nos enfocamos también mucho en los niños, mucho en los jóvenes, hay muchas actividades en todas las bibliotecas y bueno, estamos tratando de fortalecer esta actividad de fomento al hábito de la lectura, que en todo el país, bueno, también se fomenta. Ya ven ustedes que hay un comercial que dice, lea 20 minutos con su hijo, agarre un libro 20 minutos, en fin, son actividades en las cuales tenemos que reforzar mucho porque no es como quisiéramos que todo el mundo tenga un libro en la mano, pero sí estamos tratando de que los niños y los jóvenes encuentren en la lectura también una actividad alternativa para sus vidas. Bueno, pues maestra, desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado, hay muchos temas que pudiéramos tocar en este, que fue un programa, digamos, especial de la agenda cultural de nuestro estado y pues bueno, la maestra, nuestra invitada, la maestra Juana Rodríguez Delgado, subsecretaria cultural y artística, nos augura un buen 2015 en materia cultural. Muchas gracias por su presencia. A ustedes, gracias a ustedes y los invitamos a nuestras actividades. Gracias, maestra, y nosotros les invitamos a nuestra próxima emisión de Yo Soy Campeche porque esta en esta ocasión llegó hasta el final, agradecemos nuestro maquillaje y peinado a Leonardo, Leonardo Méndez, muchas gracias, Mariel. Así es, el maquillaje y peinado de ambas y en esta ocasión yo visto por Abril Casa Boutique, muchísimas gracias también a Abril Ortega por este hermoso vestido que porto el día de hoy y gracias a usted, televidente, por sintonizar la señal del sistema de televisión y Radio de Campeche, Canal 4. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en punto de las 7 de la noche en la próxima emisión de Yo Soy Campeche, Araceli Azar y una servidora, Mariela María. Participe con nosotros en las redes sociales, tenemos 5 ejemplares, 5 libros, hashtag quiero un libro. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!